Naturaleza Paraguay, este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Presente en la mayoría de los zoológicos del mundo, hoy se presenta en Naturaleza Paraguay al Tucán Grande, esto dentro del contexto de la Reserva Natural Yaguareteponá, que atesoran su superficie también una especie de la flora en franca vía de extinción, el trébol. Estos son los contenidos para este programa desde el Chaco Paraguayo. ¡Suscríbete al canal! NOMBRE CIENTÍFICO El Tucán Grande es el miembro más grande y conocido de la familia de los tucanes. En Paraguay tenemos tres tipos de tucanes y este ejemplar es el más grande de ellos. Es una especie que se encuentra habitualmente en los zoológicos de todo el mundo. Tiene un plumaje llamativo con el cuerpo negro, garganta blanca y un anillo ocular azul. La característica más destacable es, como siempre, su enorme pico amarillo, con una mancha negra, el cual, pese a parecer pesado, es increíblemente ligero, dado que su interior es prácticamente hueco. Suelen tener una longitud de 63 centímetros, de los cuales el pico ocupa unos 20 centímetros y alcanza un peso superior a 500 grados. Tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás, de forma que se puedan agarrar mejor a las ramas. No existe dimorfismo sexual entre machos y hembras. La esperanza de vida del Tucán Toco es entre 10 y 15 años. Estas especies se localizan en los bosques húmedos del este de Sudamérica, Guayanas, Bolivia, Paraguay, Brasil y el norte de Argentina. A diferencia de otras especies, prefieren los espacios algo más abiertos, como sabanas y zonas poco arboladas, a la selva densa. El Tucán Toco se alimenta principalmente de fruta, pero ocasionalmente también come insectos, reptiles, huevos y pichones de otras aves. La época de cría del Tucán Toco varía según la región, aunque su ciclo de reproducción es anual. Para anidar buscan cavidades de los árboles que frecuentemente suelen usar año tras año. Suelen poner de 2 a 4 huevos, que eclosionan entre 16 y 20 días. Las crías nacen desnudas y ciegas. Su crecimiento es bastante lento e inicialmente no se asemejan a un Tucán adulto, dado que su pico tarda varios meses en desarrollarse completamente. Abre los ojos a las 3 semanas. Habitan zonas de selva no excesivamente cerradas en espacios abiertos, donde forma agrupaciones no muy numerosas de varias familias a la hora de alimentación. Es un animal ruidoso, juguetón y confiado que no rehúye la presencia humana. Tiene una larga y fina lengua que muestra ostensiblemente cuando se alimentan. Durante el cortejo, macho y hembra se intercambian fruta. Aunque no está en peligro de extensión, el Tucán grande está sometido a una considerable presión comercial, ya que es demandado por muchos zoológicos e incluso particulares. Los Tucanes cruzan fácilmente aguas abiertas y atraviesan áreas abiertas. Los individuos pueden viajar solo o en pequeñas bandadas. Su voz es un gruñido profundo. Los Tucanes son de vida totalmente arbórea. Se lo ve ocasionalmente en grupos de hasta más de 10 individuos. En su vuelo, todas parecen seguir a la primera ave que inicia el vuelo, de trayectoria sinuosa e irregular y sin aparente destino fijo. Con frecuencia se paran aquí y allá para juguetear. Tienen un vuelo ondular y alternan aleteos y planeos con las alas extendidas. La voz de los Tucanes es muy pobre, pues emiten un monótono sonido que nos recuerda al croar de una rana. En Paraguay, en la zona del Pantanal y Bajo Chaco, su población es estable. En cambio, en la región oriental, su densidad poblacional va en franco retroceso y cada vez son más difíciles observar la presencia de las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un árbol grande caduco de 15 25 metros de altura con un dap de 40 110 centímetros la copa es redondeada y ancha con follaje verde oscuro el tronco es cilíndrico y poco tortuoso la corteza externa este color castaño anaranjado y lisa con lenticelas abundantes se desprende por grietas longitudinales en forma de descamaciones pequeñas con textura de papel las hojas son alternas pinadas de 6 a 20 centímetros de largo hay de 7 a 10 foliolos alternos y elípticos de 2 a 5 centímetros de largor por 1,5 a 3 centímetros de ancho con ápice redondeado base roma y borde entero el fruto es una vaina oblonga dura de 5 a 8 centímetros de largo por 1 a 2 centímetros de ancho de color castaño oscuro hay una semilla o boi de castaña de 4 a 6 centímetros de largo incluyendo un ala larga la inflorescencia es un racimo terminal o axilar y las flores presentan un pétalo redondeado y blanco florece de octubre a diciembre y los frutos maduran de julio a septiembre el trébol es perseguido por el gran valor comercial de su madera existe en la zona norte de la cuenca de paraguay encontrándose principalmente entre los ríos aquilaban y apa prefieren los suelos arcillo arenosos es una especie heliófita de crecimiento moderado aunque tiene un crecimiento inicial lento su población de porcino es numerosa y se va reduciendo aún más por la excesiva explotación esta especie es nativa de argentina bolivia brasil paraguay y del perú está muy amenazada por pérdida de hábitat es un árbol caducifolio de gran desarrollo 15 23 35 metros de altura de fuste recto de 5 a 13 de diámetro corteza castaño anaranjada lisa se desprende en escamas papiláceas copa aplanada follaje verde oscuro hojas alternas pinadas 8 22 centímetros de largo 7 12 foliolos elípticos alternos 3 5 centímetros por 2 3 centímetros inflorescencia racimo terminal o axilar flores con pétalos redondos blancos frutos legumbre o blonga dura de 5 8 centímetros por 1 barra 2 centímetros pardo oscuro y semilla o boide marrón de 4 a 7 centímetros de largo con ala larga se han realizado estudios experimentales de crecimiento en el perú brasil y paraguay es una especie muy explotada comercialmente por su alto valor económico puesto que posee unas hermosas vetas como también un aroma inconfundible y está amenazada de desaparición en algunos lugares una de las maderas más costosas de paraguay para mueblería evanistería en chapados láminas la corteza del trébol la hoja en tereré o en infusión de mate se utiliza para calmar un golpe interno o para el asma un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo la empresa yaguaretepona sociedad anónima inició sus actividades en el paraguay del año 2005 con la adquisición de 78 mil 549 hectáreas en el departamento de alto paraguay chaco paraguayo de las cuales 27 mil 508 hectáreas fueron destinadas a formar una reserva natural el resto de la propiedad cuenta con un sistema silvopastoril diseñado con criterios sostenibles en una primera etapa la empresa estuvo abocada al desarrollo de su principal objetivo crear un modelo de desarrollo ganadero con respeto a los derechos humanos y laborales protegiendo el medio ambiente y comprometidos en la lucha contra la corrupción la segunda etapa la de implementación de sus principales objetivos será desarrollada con responsabilidad mediante políticas claras con indicadores y resultados medibles a corto mediano y largo plazo la sociedad anónima fue constituida con el fin de invertir en un emprendimiento productivo exitoso y de largo plazo en el paraguay combinando el uso de una alta tecnología de producción con actividades de conservación de la naturaleza en un marco de desarrollo sostenible denominado como ecología productiva y propiciando el mejoramiento socioeconómico de la región de influencia en este contexto el proyecto está enfocado a la producción ganadera en el chaco paraguayo en conformidad con el uso racional de los recursos naturales y en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes la propiedad se encuentra ubicada en el distrito de puerto casado departamento de alto paraguay esta propiedad está inserta en la reserva de biosfera del chaco reconocida por la unesco que abarca una superficie de 7 millones 516 mil 526 hectáreas cabe destacar que en las reservas se conjugan ecosistemas como el chaco húmedo lagunas saladas y bosque chaqueño yaguareteponá es un modelo replicable de reserva natural que protege un rico ecosistema actuando como corredor biocultural entre propiedades destinadas a los ayoreos totos viejos sode y que promueve la investigación científica en armonía con las actividades productivas la misión de la reserva natural yaguareteponá es conservar la diversidad biológica promover la investigación científica y permitir la conservación de un área importante para la consolidación del corredor biocultural objetivos de creación de la reserva objetivos estratégicos a largo plazo conservar a perpetuidad la biodiversidad representada en la reserva en sus diferentes ambientes actuar como corredor biocultural entre las áreas indígenas existentes convertir a la reserva en un sitio de referencia nacional e internacional para estudios científicos relacionados a la conservación de los recursos naturales fortalecer la base de datos y el conocimiento de los recursos naturales y su manejo objetivos estratégicos a mediano plazo promover la realización de los programas y acciones previstas en el plan de manejo propiciar la investigación científica con énfasis en la biodiversidad y oportunidades que ofrece la reserva a través de alianzas con universidades instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras demostrar que el modelo de preservación y producción de yaguaretepona es replicable en otros proyectos de desarrollo agropecuario objetivos estratégicos a corto plazo proteger a perpetuidad el área destinada a reserva natural promover la realización de los programas y acciones previstas en el plan de manejo promover la investigación científica valores y principios respeto compromiso y responsabilidad socioambiental la reserva natural yaguaretepona fue creada por decreto del poder ejecutivo número 11.726 en fecha 11 de enero del 2008 en cumplimiento de la normativa vigente la empresa contrató a la red paraguaya de conservación en tierras privadas para la elaboración del plan de manejo de la reserva el documento fue presentado a la sean en noviembre de 2009 y hasta la fecha no cuenta con aprobación yaguaretepona es un área muy interesante para la conservación de varias especies de fauna y flora ella alberga 15 comunidades naturales destacándose entre las mismas dos objetos de conservación 176 especies de flora entre ellas 11 especies con endemismo regional y una especie endémica del paraguay 381 especies de vertebrados de las cuales 208 son aves 32 son mamíferos 13 son reptiles y 11 son anfibios fueron identificados 96 especies de aves con algún grado de amenaza a nivel global y nacional lo que significa que un 72% de la avifauna amenazada para la región del alto chaco fue registrada en la reserva entre la especie de mamíferos se identificaron un total de 18 especies que poseen problemas de conservación 7 de ellas clasificadas por la uicn 8 por el libro de fauna amenazada del paraguay fab y 16 en los listados cites convención internacional de tráfico de especies amenazadas de fauna y flora silvestres la conservación de los bosques nativos y ecosistemas por parte del sector privado es la mejor forma de conservación se debe optimizar los incentivos como estímulo a seguir cada día sumando nuestras reservas naturales y áreas protegidas pues son estas las futuras y reales reservas económicas del paraguay en este momento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.